Buenas tardes amigos, en Rancho Loma Alta nos dedicamos a la producción de leche desde hace varias décadas. Estamos ubicados en Osuduama, Veracruz, México. Somos creadores de Yir Lechero, hecho con el más alto nivel genético disponible en el mundo. Nuestro ato Yir está en Control Oficial Lechero por la Asociación Mexicana de Seúl. Los siguientes reproductores están disponibles. El primero es de inseminación artificial, es hijo de jamal, tiene 7 meses. El segundo es de fertilización in vitro, es hijo de fardo, tiene 10 meses. El tercero es hijo de fardo, también, tiene 10 meses. El cuarto es de inseminación artificial, es hijo de tequila, tiene 11 meses. El quinto es de fertilización in vitro, es hijo de zanzado, tiene 13 meses. Los cinco son hijos de vaca Lechero Plus, se pueden apartar. Cuando estén listos con su prueba de fertilidad, entre los 18 y 20 meses de edad, se pueden entregar. Aquí están los teléfonos, con gusto los podemos atender. Muchas gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.